¡Perdimos, bravo! ¡Alevece, ángel, despegado! ¡Paquete de ayuda en camino! ¡Alevece, ángel, despegado! ¡Perdimos, bravo! ¡Perdimos, bravo! ¡Perdimos, bravo! ¡Paquete de ayuda en camino! ¡Perdimos! ¡Paquete de ayuda en camino! ¡U2 de respuesta en el aire! ¡Tomamos, B! ¡Alevece, ángel, despegado! ¡Fx de aliado, despegado! ¡Dónde está, no! ¡Cobra a la espera! ¡Perdimos, bravo! ¡Cobra aliado en camino! ¡Perdimos, bravo! ¡Perdimos, cabrón!